Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video de Asesoría Empresarial vamos a hacer mención de 5 razones para mejorar la productividad en la empresa para este año 2022. Acordémonos de que la productividad se vuelve algo no solamente estratégico, sino que es una de las condiciones que nos va a permitir poder dinamizar, poder obtener lo que queremos, poder lograr los objetivos, las metas que se ha establecido para este año 2022. Así que vamos a mencionar 5 razones por las cuales es necesario considerar mejorar la productividad en las diferentes organizaciones. ¿Cuál es la primera razón? La número 1. Bajar los costes operacionales. Siempre debemos de pensar en ello. No puede ser de que al analizar, por ejemplo, la data que tenemos de los años anteriores y comenzar a evaluar, podamos ver que los costes operacionales se han mantenido o se han aumentado. Entonces aquí vamos a ocupar como estrategia. Hay dos formas generales que podemos considerar para poderle dar un poco o poder enfrentar este tipo de condición. Uno es reducir el proceso de producción para hacerlo más eficiente. O sea, a veces hay actividades, tiempos muertos, actividades que ya no le dan valor agregado al proceso. Entonces deberíamos de hacer una evaluación para poder identificar aquellas que posiblemente nos estén afectando dentro de los costos que se generan. Y la otra, podríamos decir, forma que hay que considerar es negociando los suministros de la empresa con proveedores actuales o nuevos para poder reducir los costos que a veces se dan. Normalmente a veces los proveedores pueden darnos ofertas en cuanto tal vez no es que vamos a reducir el costo propiamente de los insumos, pero sí como acoplarnos a lo que son ofertas reducción en los costos de envío, etc. Que eso al final nos va a ayudar a bajar esos costos operacionales que normalmente están bien apegados, amarrados a las actividades que hacemos día con día. Segunda razón, automatizar los procesos. No puede ser que estemos en esta era, en este mercado que nos exige mucho adentrarnos a nuevas tecnologías y que no estemos utilizando lo que son herramientas, software, hardware, que nos pueda ayudar a automatizar los procesos. Acordémonos que la automatización de procesos nos ayuda a ordenarnos a que apoyemos el uso y la eficiencia de las actividades mediante lo que es el uso de las tecnologías, las TICs famosas. Y a partir de eso, pues, adentrarnos en este mundo tecnológico que ahora nos está facilitando el trabajo en muchas áreas. Así que la automatización de los procesos se debe ser algo estratégico que debemos de implementar. Otra razón más la optimización de recursos. No puede ser, y eso incluso están de alguna manera amarrado a bajar los costes, incluso a la automatización de procesos. La optimización va en función de cómo se desarrolla cada actividad. A veces no evaluamos las condiciones que nos permiten volver más óptimo una actividad. O sea, lo queremos repetir como en la misma forma, sabiendo posiblemente que, o conociendo posiblemente que hay actividades en las cuales podemos ahora cómo analizarlos y identificar que posiblemente se pueden enfocar en una sola acción. A veces hay metodologías que nos ayudan a identificar, por ejemplo, la utilización de insumos, los tiempos que se manejan, el tipo de recurso que se ha asignado, etc. Y todo eso nos va a llevar a optimizar de manera indirecta en los diferentes procesos. Número cuatro, la razón número cuatro es evolucionar los procesos de venta. El mercado nos está exigiendo hacer cambios en la forma en cómo vendemos. Eso incluye métodos, incluye capacitar al personal, el uso de nuevas tecnologías donde podemos adentrar a los nuevos mercados y cualquier, este, nuevas herramientas que dentro de lo que estamos viendo a nivel de competitividad empresarial nos permiten evolucionar ese proceso de venta. Hay empresas que tienen 20 años y venden de la misma forma. Cuando ya vimos que incluso debido a esta pandemia nos ha obligado a hacer cambios significativos en la forma en cómo vendemos. Entonces, es ahí donde debemos de apuntar a la empresa, apuntarle a introducir nuevas metodologías, nuevas herramientas que nos van a ayudar en el proceso de venta. Y la última razón que para mí, para mi criterio personal, y yo sé que muchos van a estar de acuerdo, quizás es la más importante de las razones para mejorar la productividad, es cuál? Antes de mencionarlo, por favor, no olviden suscribirse, apoyen nuestro canal, acuérdense que estamos tratando de hacer cosas diferentes para apoyar a los que es emprendedores y también a estudiantes con asesoría educativa. Así que volvemos. La razón número cinco sería mejorar el clima laboral. Quien mueve una organización es el mismo, es el mismo personal. Si las personas no se sienten bien, si las personas no se sienten en una condición favorable en el lugar, en el espacio de trabajo, eso nos afecta de una manera directa en la productividad. Entonces, una de las razones más fuertes que hay que considerar para este 2022 es mejorar el clima laboral. ¿Cómo lo podemos mejorar? A veces hay estrategias que son simples, pero que para el trabajador tienen mucho impacto. Debemos de considerar todos aquellos elementos. Hay que escuchar al personal, hay que conocer qué es lo que quieren, hay que ver sus necesidades, hay que capacitarlos en las áreas realmente que ellos se van a sentir identificados y productivos a la vez. Por ahí tenían que ir las estrategias y que al final, como lo digo, es una de las razones más importantes en la cual no podremos dejar atrás. Estas son cinco pequeñas razones. Hay más, pero las que consideramos como pH que pueden ayudar a mejorar la productividad para este año 2022. Así que si les gusta el video, por favor, dale like, no olviden compartirlo, dale click a la campanita para que también le lleguen las notificaciones de los videos que hacemos los días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, donde tomamos varios temas relacionados a la asesoría empresarial, asesoría educativa, con temas que les gusta mucho, con la matemática y la física, pero también ahora estamos apoyando el turismo local, con visitas a lugares, siempre siendo responsable y además entrevistas con emprendedores. Así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!